Lo voy a saludar, le voy a dar la bienvenida en este 2018 a protagonistas, la leyenda, y le voy a preguntar por el caso 12.254, doctor Juan Carlos Vega, muy pero muy buen día, ¿cómo le va? Rubén, buen día, es un gusto hablar de un hotel. La verdad es que, bueno, bienvenido a este 2018. Bueno, muchas gracias. No vamos a decir por qué no salimos el sábado pasado, pero no importa, lo dejamos para que quede en la nebulosa. Doctor, el caso 12.254, ¿qué es? ¿Qué tal, eh? ¿Se acuerda del número? ¡Qué buen periodista es usted! Bueno, el caso 12.254 es el de Víctor Saldaño contra Estados Unidos, y Víctor Saldaño es el único argentino que fue condenado a muerte en los Estados Unidos, en el estado de Texas, hace ya 21 años. Y que está desde hace 21 años en el corredor de la muerte, esperando la inyección letal. Eso es lo primero que se debe decir. ¿Por qué el caso es 12.254? Porque es una denuncia, es una demanda que Víctor Saldaño, con el patrocinio mío, hace contra Estados Unidos en el año 1998, sosteniendo que el proceso judicial que había terminado en la pena de muerte era un proceso viciado absolutamente de nulidad por discriminación racial. Es decir, que a Víctor Saldaño había sido condenado a muerte en gran medida por ser latino y por ser pobre. Esto que puede sonar como una poesía y que mucha gente que lo escucha a usted debe decir, bueno, pero este es un abogado que está hablando a favor de un tipo que participó en un cruel asesinato. Es verdad, el hecho es cierto. El Paul King era un tejano, un día sábado, que sale de un supermercado y es asaltado por dos individuos, un mexicano y un argentino. Uno de ellos era Víctor Saldaño. Lo asaltan con una pistola y a partir de ahí no se sabe qué pasó. Tres horas después o cuatro horas después aparece el cadáver. Y a partir de ahí comienza este proceso por el cual Víctor Saldaño es condenado a muerte. Pero ¿cuál es la particularidad? Esta historia que estoy contando yo que puede ser muy novela o que puede ser muy a favor de un criminal, resulta que quien dice que es nulo todo, que fue un mamarracho jurídico, que el proceso judicial y la pena de muerte le fue impuesta por ser latino, es el tribunal, no soy yo. Es el tribunal que juzga la conducta de 34 estados americanos, que se llama la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Para hacerlo corto, y termino con esto para no aburrirlo, este es el primer caso en donde una sentencia judicial de pena de muerte de los Estados Unidos cae y es declarada nula por discriminación racial por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya a ver, doctor, ahí está, mientras usted estaba dándonos el relato, aparece Lidia, la mamá de Víctor, y Víctor en la cárcel. Y estábamos viendo la celda de máxima seguridad que tiene un metro ochenta y pico por dos metros, ahí está viviendo él. Sí, esta es otra de las cosas que es muy clara, es muy claro el tribunal. La celda donde vive él, que es ese tamaño, y las condiciones en las que vive, fueron declaradas, en este caso, como un sitio técnico de tortura, no es una cárcel. Esto lo dice también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Víctor Saldaño vive hace veintiún años en ese habitáculo, en ese sitio técnico de tortura, le pasan por una buzonera que está al piso de la puerta única que tiene, tres comidas diarias con mil quinientas calorías para mantenerlo vivo, sale una vez por semana a desentumecer las piernas, los músculos que pueda, a un patio cerrado, al sol no lo ve nunca. Eso le iba a preguntar, ¿no tiene una ventana que le entre luz natural? Hay unos tres barrotes arriba, como es una celda muy alta de cuatro o cinco metros, entra una tibia luz, no entra sol, sale por un patio cerrado, y cuando, después de tres años, cuatro años de haber estado ahí, sin ningún contacto humano, no habla con nadie, ¿sabe lo que es el aparato psicológico? No, es bien. Se destruye en esas condiciones. Bueno, es un animalito que está ahí y lleva veintiún años. Las pericias hechas en casos semejantes por la Unión Europea demuestran que con cinco años en esas condiciones de tortura, así se llaman, o de tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, el aparato psicológico se quiebra absolutamente sin posibilidad de recuperación. Doctor, vi alguna foto cuando estaba al lado de la madre, tiene un vidrio, un blindis, me imagino, más una malla metálica, y lo único que se puede comunicar es por teléfono. Con la madre sí, conmigo habla personalmente porque he sido yo el abogado, soy el abogado ante la comisión, o sea que yo he tenido, pero hace seis años que no lo veo. Ahora, yo le pregunto, doctor, si me lo puede contestar o no. Sí. Cuando lo vio la primera vez y cuando lo vio la última vez hace seis años, ¿qué sensación tuvo usted? No, la misma, no creo que haya variado porque la primera vez que yo lo vi creo que fue en el 2003 o 2002, después en el segundo juicio en el 2005, pero le repito, con cinco años en el corredor de la muerte está destruido. No sirve más. ¿Le coordina las palabras? Por ahí, por ahí tiene lapsus, pero por ahí habla un poco en inglés, un poco en mexicano, un poco en cordobés, tiene recuerdos, pero por ahí, como me dijo la madre, que es la que más, la que lo ve todos los años, detrás del blindex, por cierto, la madre ya le ha dicho este año, voy a pedir que me fije en fecha para matarme porque esto no lo aguanto más. Ahí veía el relato de la mamá en la voz del interior, donde ella comenta que por alto parlante dice los muchachos de la cárcel, ¿estamos ejecutando al preso Juan Pérez? Sí. ¿Es así? Sí, lo dicen por alto parlantes. Ahí en esa prisión creo que hay 61 condenados a muerte, o repartidos con la del frente, porque por razones muy tejanas y muy de economía, las cárceles son verdaderas ciudades. Sí. Y el condenado a muerte es tratado como un condenado a muerte. Los muertos vivos, les dicen. Ahora, ¿Guantánamo es un jardín de infancia al lado de esto? Es Guantánamo, exactamente, yo lo he dicho y lo he escrito, esto es un Guantánamo, con el agravante de que este es un Guantánamo al que Víctor Saldáñez está condenado por el poder judicial más garantista del mundo. Sí. No es un Guantánamo al que lo haya mandado a un iraquí, a un afgano, un general de cuatro estrellas americano. No, estos son los jueces del sistema judicial americano, que a mi juicio es el sistema judicial más garantista que tiene el mundo. Pero resulta de que no es igual para todos. No, obviamente. La última de este tema y después lo voy a llevar a otro tema. Y la visita con el Papa, bien, gracias. Y el Papa ha tenido la generosidad de recibirnos en dos oportunidades. Sí, está bien. Nosotros hemos tenido el honor de ser recibidos en dos visitas privadas, largas, comprometidas, por el Papa, que no las hemos hecho públicas como tantos otros políticos de menor escala en Argentina que se sacaron una foto y la publicitan. Este es un tema de mayo importante como para hacer ruido por él. Pero seguramente este año también el Papa volverá a recibirnos. Cuando esté allá, me avise y lo sacamos en directo. La otra, le cambio un poquito la información. El diputado nacional, Juan José Bailo, por Hugo Lehuecho, bueno, el hombre emblemático donde era la ex-Bognia o UPM, dice que quiere llevar de vuelta esto a la Corte Internacional de la Haya, donde usted es uno de los hombres... Usted es el 10 de la Corte Internacional de la Haya. ¿Qué le parece? Dice él. Me alegro por Bailo, porque la verdad que yo le perdí el rastro desde que era intendente de Gualeguaychú. Me pareció siempre un hombre honesto, pero no tuve más noticias de él. Dígale si o si le está escuchando que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde está planteado el tema vecinos de Gualeguaychú contra el Uruguay, está esperando todavía que los vecinos de Gualeguaychú le envíen una documentación que pidió y que yo me he cansado de pedirla y que no puedo cumplir con la Comisión Interamericana, pero que el caso de Gualeguaychú contra Uruguay sigue abierto. Bueno, yo voy a tratar de contactarlo en estos días. También le queremos agradecer al juez federal, Guillermo Pedro Cuadrini, toda la buena voluntad que puso en el caso. Bueno, a usted que le gusta tocar temas interesantes en su programa, el juez ese era el típico juez del poder. Pero más bien... Yo me he cansado de decir que gran parte de la justicia federal argentina responde al arquetipo de Balzac en la comedia humana. Jueces del poder. Bueno, pero cabe consignar también que cuando yo lo denuncié al juez federal, con todo respeto me hice la investura de un juez federal, en la presidencia de Néstor Carlos Kirchner, un año y medio antes que ocurriera, cuando dije que tenía que cajonear la causa y él iba a ser fiscal mayor en Tierra del Fuego, en Río Grande, así sucedió. Por supuesto. Pero aparte de eso... Yo tenía toda la razón y por eso me apartó a mí de la querella. Y a mí no me atendió en el juzgado, pero no importa. Pero... Y otra cosa más, doctor. ¿Había orden de que la Argentina perdiera en la Haya? ¿En la Haya, usted dice? Sí. Yo no sé si había orden, pero hubo una mala estrategia judicial. Esto lo dije y lo escribí en el Diario de la Nación también. Sí. Creo que se equivocó la estrategia. Susana Briser. Había demasiado en abogados suizos, franceses e italianos. Teníamos una trilogía de juristas teniendo en Argentina fantásticos abogados para defender. Se contrataron a tres abogados europeos con honorarios fantásticos. Y bueno, y se equivocaron en la estrategia. Eso fue lo que pasó. Sí, y usted se enteró por nosotros que dejaba de ser el abogado de la provincia de Entre Ríos. Bueno, pero dígale a Bahí lo que está abierto el caso ante la Comisión Interamericana. Si tiene interés, el Uruguay, digo, Entre Ríos y Gualeguaychú en particular, pueden seguirlo. Yo me gustaría que usted tuviera en el estrado de la Corte Internacional de la Haya como estuvo varias veces. Bueno, bueno. Bueno, Doc, vaya suyerno contento porque está ayer y está a varios puntos de boca, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Aquí estamos los cordobeses muy agrandados, tanto con talleres como con belgrano. Pero, escúcheme, usted es belgrano. Bueno. El abrazo de siempre, doctor. Un abrazo. Gracias.